Evangelio de hoy, domingo 9 de febrero de 2020 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Parte tu pan con el hambriento Hospeda a los pobres sin techo Cubre a quien ves desnudo Y no te desentiendas de los tuyos Entonces, surgirá tu luz como la aurora Enseguida se curarán tus heridas Ante ti marchará la justicia Detrás de ti, la gloria del Señor Entonces clamarás al Señor y te responderá Pedirás ayuda y te dirá Aquí estoy Cuando alejes de ti la opresión El dedo acusador y la calumnia Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo Y sacies al alma afligida Brillará tu luz en las tinieblas Tu oscuridad como el mediodía Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El justo brilla en las tinieblas Como una luz En las tinieblas brilla como una luz El que es justo Clemente y compasivo Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo brilla en las tinieblas Como una luz Porque jamás vacilará El recuerdo del justo será perpetuo No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor El justo brilla en las tinieblas Como una luz Su corazón está seguro Sin temor Reparte limosna a los pobres Su caridad dura por siempre Y alzará la frente con dignidad El justo brilla en las tinieblas Como una luz Segunda lectura Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Yo mismo hermanos Cuando vine a vosotros A anunciaros el misterio de Dios No lo hice con sublime elocuencia O sabiduría Pues nunca entre vosotros Me presié de saber cosa alguna Sino a Jesucristo Y este crucificado También yo me presenté A vosotros débil Y temblando de miedo Mi palabra y mi predicación No fue con persuasiva Sabiduría humana Sino en la manifestación Y el poder del Espíritu Para que vuestra fe No se apoye en la sabiduría De los hombres Sino en el poder de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve sosa ¿Con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera Y que la pise la gente Vosotros sois la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad Puesta en lo alto de un monte Tampoco se enciende una lámpara Para meterla debajo del celemín Sino para ponerla en el candelero Y que alumbre a todos los de la casa Brille así vuestra luz Ante los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y den gloria a vuestro Padre Que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios nuestro Nos has llamado a la santidad Ilumina nuestra mente Y nuestro corazón En esta oración Para descubrir Donde se encuentra La verdadera felicidad Solo esta queremos desear Y no las burdas imitaciones Que nos ofrece este mundo Señor te pedimos Que dejes entrar tu luz A nuestra conciencia Para hacer la sal Que ilumine Y de sabor A la vida de los demás Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Sé valiente A pesar de tus dudas A pesar de tus insuficiencias El entrenamiento Para formar líderes Es muy popular En este momento El eslogan dice Cada persona es un líder La sociedad civil Necesita gente Que ve las cosas Y las hace Y el reino de los cielos También lo necesita En nuestro mundo Se valora mucho La riqueza Y el poder Además del control Pero Jesús Señala pequeñas cosas Para enseñar valores Mucho más profundos La comida preservada En sal Añade sabor Al alimento Si se está preparado Por un hábil cocinero Pero su trabajo Está escondido Como sal de la tierra Podemos ser efectivos En llevar más sabor A la vida de los demás La luz No cambia Una habitación Más bien Nos permite ver Lo que hay en ella Nos ayuda a apreciar Lo que es bueno Y hermoso Tal como nos facilita Evitar escollos Somos hijos De la luz Nuestras vidas Están siendo iluminadas Por Jesús Que es la luz Del mundo Esta luz Nos va a ayudar A ver la esperanza Oculta de la gloria Que está en nosotros Así nosotros Podremos regocijarnos Incluso en la oscuridad De este mundo Jesús En el evangelio De hoy Nos dice Que quiere que seamos Un distintivo condimento En nuestras comunidades La sal Purifica Sazona Y conserva Dejemos que Este mensaje De Jesús Brille a través De nuestras palabras Y de nuestras acciones La bondad Ilumina Tanto al dador Como al receptor Defendamos Los derechos Justos De los pequeños De Dios Y trabajemos Por un mundo De bondad Paz Y amor Demos gloria Al Padre del cielo Por el testimonio De alguien De alguien Que conozcamos Cuya vida Nos impresione Y pidamosle Por la gracia Que nuestra vida También pueda Arrojar luz Al camino De otros De modo que ellos También puedan Dar gloria Al Padre Hoy Estamos invitados A ser sal Y luz En un mundo Que olvida Ser chispa Y salero Un mundo Que le da La espalda A la luz Para recrearse En la oscuridad Y la ceguera Por ello Como creyentes Debemos ser Personas abiertas Acogedoras No pensar Y mirarnos Solo a nosotros Sino a salir Al encuentro De los hermanos En especial De los marginados Y olvidados Por una sociedad Que busca Su propio bienestar Estamos inmersos En una crisis Mundial Los creyentes Tenemos el deber De compartir La alegría Y la luz Que cada día Nos regala Nuestra fe No quedárnosla Para nosotros Porque de esa forma No ayudamos A otras personas A que encuentren El salero Y a la luz Que es precisamente La palabra de Dios Que sana Y cura Todas las heridas Del ser humano Preguntémonos hoy Si estamos siendo Esa sal Y esa luz Es decir Esa persona Ejemplo Que enaltece Al Señor ¿Cuáles son Nuestras sales Y nuestras luces? Es decir Nuestras acciones Para con nuestros hermanos Y semejantes ¿Cuáles son Esas actitudes Que no nos dejan Ser la sal Y la luz Para nuestros hermanos? Es decir Para el cuerpo De Cristo Señor Deseamos mucho Brillar en tu nombre Dar esa sal Y luz Siempre Es nuestro deseo Y es nuestra voluntad Algunas veces Lo logramos Pero algunas Otras no Danos esa gracia De dar nuestro Mejor esfuerzo Y voluntad Para hacer compartir Las buenas obras Que te glorifiquen Señor Hoy seré el primero En disculparme O ofrecer una solución A alguna discusión Que se presente Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video de calidad Pues la Palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias 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 por ver el video